Ya hemos llegado al nivel máximo, tío Pues tenemos hecho desde aquí Hasta aquí Nos faltan Siete Misiones desaparecidas y encontrados aquí Y ya A partir de ahí lo único que nos quedará será Lo que creo que podremos hacer Súper rápido Farmeando, ¿por qué? ¿A qué te refieres? No nos quedaban tantas En el aparcamiento No nos quedan tantas Ahora me he encontrado mañana Que sí I give you peace Ahora todo depende de vosotros Todo antes de que te vengan los sacadores y largos aquí Todo lo valioso lo he llevado a casa de Marla Cuando veáis decirle adiós De parte de Johan A ver si Si hago Que mi bebé arranque Si no lo consigo Hasta la vista hermanos Y como sé yo Y como sé yo cuál es la... La playa de Marta O Marla O como mierda O como mierda Y me O como mierda O como mierda O como mierda Pues voy a hacer trampa Porque en la esta No te dice en ningún momento Nada, ¿no? No, 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 no No, 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 no Pues no sé A ver Vale, somos puto imbéciles ¿No estamos viendo el icono o qué? Este es un zombie y nos come Ok Ah, ok, I'm for me. ¿Cómo mierda subo ahí, tío? ¿Por aquí? Sí. Ok. 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 Es que han salido como de la zona y como este zombie solamente puede estar en esta zona, hace por si acaso se escapase naturalmente no perderlo. En verdad está muy bien que haga eso. Vale, pues solamente queda esto. Ok. 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 ¿Está bien? La pregunta es... ¿Quién empezó el fuego? ¿Quién? ¿O qué? ¡Es Dylan, ¿no? Podemos hacer fuego, hermano! Ahora viene como un zombi para la salvación. Creo que deberíamos considerar otras posibilidades antes de introducir los monstruos no explotados a la mezcla. ¿Qué es una idea? Ok. Vale, pues ya... Mañana... A lo mejor... Depende de si hay... Cosas bastante chungas. Lo más probable es que terminemos el juego mañana. Al 100%. ¡Vamos a ver quién decidió mostrar su cara de su cara! El héroe local Pablo está perdido. Espero que está bien. Estoy perdiendo el guardia de vida. Podría ir a un poco de agua. No tiene una charla en el que sepa que lo tiene que ver. ¡Puedo hacer esto! Soy que tenemos una charla de género ahí. Podría ser el último que haré. Podría ser la última vez que lo sabías. Lo que no está escrito, tío. Vamos a probar esto. Muy lenta. Bien. Vamos a probar. Ah, por cierto, tenemos un AK. Vamos a probar. Vale, aquí dentro, en teoría. Ok. Adiós. Adiós. Oh man, watch out for exploding turds. Hey. No. Hello? Go there! Stay back! I'm gonna... Beat gun! Got a pretty big one myself there, Greg. How do you know? You were reported missing. Let's get back to the Serling. I can't yet. Look, I've been building up like the biggest baseball card collection in California. All the good ones are sitting in my trunk right now. Turns out this place is invested. Baseball cards, seriously. I know. I know. There's such an age for leaving you there. I know. There's such an age for leaving you there. There's such an age for leaving you there. Anyway, help? Oh, sure. Why not? Why can't I meet normal people? Why can't I meet normal people? No, yeah. No, no. No, no. No. ¡Señora! 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 ¡Ah! ¡Ah, man! ¡Oh! Ok. ¡Señora! Oh That ought to do it better get back to Greg before he starts collecting Oh ¡Suscríbete al canal! ¡A este señor! ¡No, pero no te pinchas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡They're gone! ¡Yes! ¡Wait there! Voy a abrir las ruedas. No puedo agradecerte. Tengo que darles algo. Déjame pensar. Oh, amigo mío. Él es un héroe absoluto. Oh, Dios mío. Él es un héroe favorito. Hay que... Hay que... Imagínate estar tan obsesionado con tu colección, que morirás. Bueno... Seguramente podríamos... Haberlo rescatado. Seguro. Lo mismo es. Al final, Gregorio es en español. Así que... ... 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 Dar tiempo a mucho más, pero Vamos a Movernos lo máximo posible En los cinco minutos que Que faltan, y ya está Y si no, pues tenemos Un glass, Nico What? Ok Lo he visto como de reojo En plan hacer, uy Hola, buenas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha petado? ¿Hola? ¿Habéis explotado alguno? ¿Alguna amistad teniente? Está feo eso de que Tengas Más nivel que Que el promedio, eh? ¿Sabes que dije que me devolvieron el dinero del Game Pass? Lo dije porque el Game Pass lo cancelé ayer Y dije ¿Qué tiene aquí en el Game Pass? ¡Ah! A ver, en teoría En casi En un montón de países Tienes como el La mierda seca esta De los 15 días Inmune, dice A ver si eres inmune a esto Hace ya casi un mes Hace ya casi un mes ¡Hace ya casi! ¡Hace ya casi! ¡Hace ya casi! Pues sí Total Hostia, pues eso sí que es raro, eh Nos cargamos a este, por cierto Y por hoy Hemos terminado O nos mata a nosotros También puede ser A ver Imagino que si haces eso Te llegarían a banear Chávez Chávez En plan Para que nos entendamos ¿Sabes? Pues Por hoy ya está Por hoy ya estaríamos, eh